Respecto a la discusión por una nueva constitución, eso es algo que también analizamos en la encuesta y lo que encontramos es que el 77% de los jóvenes son partidarios de una nueva constitución en Chile. Dentro de ese grupo, la mayoría quieren una convención constituyente electa 100% de forma democrática y un 51% de ellos dice estar dispuesto a participar en un plebiscito donde se voten estas dos cuestiones. ¡Gracias!